Sin víctimas y presuntamente provocado por un aguacero, un avión de la aerolínea Xiamen Air resbaló y se salió de la pista cuando trataba de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Manila la noche del jueves. Los 157 pasajeros y los ocho miembros de la tripulación que viajaban en la aerolínea procedente de la ciudad china de Xiamen se encuentran bien, confirmó en rueda de prensa el director general del Aeropuerto Internacional Nino Iaquino, Ed Monreal. Monreal explicó que el avión intentó aterrizar dos veces porque efectuó un acercamiento incorrecto, pero que después del segundo intento se perdió el contacto con la torre de control. El incidente registrado alrededor de la medianoche parece que tuvo lugar debido a las fuertes lluvias pero todavía se sigue investigando lo ocurrido. Por ello, las autoridades aeroportuarias han decidido extender el cierre de la pista de aterrizaje hasta las 16 horas local, lo que ha provocado la cancelación de una veintena de vuelos previstos para la mañana de este viernes.